¡Hola tigre! ¿Quieres saber la contraseña de tu wifi desde el ordenador? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo. Si tienes dudas, déjalas en los comentarios y lo resolveremos como una comunidad súper sana que somos. En este caso, como estáis viendo, estoy en mi ordenador, estoy grabando la pantalla de mi ordenador. Vamos a hacerlo paso a paso. Lo primero que necesitamos abrir es el panel de control. Voy a abrirlo con vosotros y voy a traerme la pestañita a esta pantalla de aquí. Una vez que estamos aquí, nos vamos a ir a la parte de conexiones, en este caso de redes, que en este caso, como veis, lo tengo en inglés. Yo voy a irme a Network y Internet. Y una vez que estamos aquí, vamos a darle a ver el estado de las conexiones. Vamos a darle a este de aquí. Como veis, aquí aparece la conexión wifi a la que estoy conectado. Y ahora es muy importante que prestes atención. Lo primero que tienes que hacer es suscribirte y darle un mega like. Nada, es broma. Lo primero que tenemos que hacer es darle a la parte de wifi, E, E, barra X, que es el nombre del wifi al que estoy conectado. En este caso, si tú, por ejemplo, estás conectado a un wifi que se llama suscríbete, pues te aparecerá ahí suscríbete. Y como veis, una vez le he dado, nos aparece el estado del wifi. Nos aparece, en este caso, la velocidad de datos recibidos, de datos enviados, etc. Por cierto, en este video tutorial, como estáis viendo, os estoy enseñando desde el ordenador. Pero si quieres aprender a hacer esto también desde el teléfono móvil, mírate el video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas, que es muy sencillo. Es básicamente para ver la contraseña de tu wifi desde tu teléfono móvil. En este caso, como veis, lo estamos haciendo desde el ordenador. Vamos a darle ahora a Wireless Properties. Una vez le damos aquí, nos vamos a ir a la parte de Seguridad. Y como veis, en Seguridad nos aparece, en este caso, la contraseña censurada. Si tú quieres que se vean esos caracteres, le vas a dar clic aquí y te aparecerá la contraseña de tu wifi. Mírate tu nuevo video para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Dale un super like y nos vemos en el próximo video. ¡Que vaya bien! Chau!